jaja me tome una foto jaja jaja el cuerpo me salve yo me lo he hecho yo me lo he hecho yo me lo he hecho hey, yo me lo he hecho 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 en serio te engañaron jaja y yo me quedé Si te salen con la cara, que te fijas al esto, y... ...y te vas a dejar. Siempre con él, llamas la ropa. Lo que digo es que andamos buscando... ...y por acá. Si te sale con la cara, que te fijas al esto... ...y la ropa. ¡Ando, te mando a ver ahí! ¡Dos, sí! ¡Ey, dos, tres, sí! ¿Me oye? ¿Me escucha? ¡Una, dos, tres! ¡No, dos, tres! Aquí, aquí, no se está... ...y no se puede venir... ...y siempre que venga tiene problemas. ...y cuando vayan... ...y cuando vayan... ...y cuando vayan... ...y cuando vayan... ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no... De donde está ella,ey? Acabamos con su infancia. ¡Uy! Y ahora resulta que está balló... ...y ahora resulta que está Filteranai... ¡A�á, cadán muchas bolitas! Un, dos, tres, diez, diez... ¡Jajaja! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Vamos a cantar las mañanitas de todo el mundo! ¿Ven? ¡Ahí nos va! ¡Mañanitas de estilo magnífico! ¡Venga! ¡Vamos todos con gusto y placer, feliz y cantar! Desde que tuviste, nacieron todas las flores Y la pilar del guanquismo, cantaron con mi señores Desde que tuviste, nacieron todas las mañanitas de todo el mundo Como es que tuviste, nacieron todas las mañanitas de todo el mundo No se vean las mañanitas de todo el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho poder ser desde Santiago Y deseamos felicidad ¡Vamos! ¡Yo estoy buscando! ¡Y megua howl! Y martéis Y es hora de podiar Y tienes una radiación ¡Vamos! Felicidades mi amor Esperamos que te la estes pasando bien chido Claro que si, felicidades A todos tus amigos, familiares Con toda la casa Esta noche unida Felicidades Ahorita tocamos el band del billete Ahorita tocamos el band del billete, que te parece? Ahorita tocamos el billete, el band del billete A la más de la canción de Puerto Mario Para todos y con cariño Y para todos ustedes también Y aquí nos vamos hasta las 6 de la mañana Dice así Por ahí como tu cariño Dice ¿Cómo se me dice? Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo El presidente dentro de tus amigadores Al que te quiere, al que te adora Al que te mata, cena de flores Es que no puedo dejar de pensar en mí Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachina Puedo curarte, puedo curarte Que me fascinas No dudes Nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Dentro he hecho mil No serás parte No serás parte El alma mía Amor, amor, amor Amor Me tienes preso Y tú yo soy Mis sentimientos Y es por eso Te desvelo Porque sin ti Felicidad No tengo Vamos a ver Fuerte dice Venga El club El club El club Cerca de mi vida Y escucharte Mi muchachina Puedo curarte Que no sabes No dudes No dudes Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Dentro he hecho mil No serás parte No serás parte El alma mía Mucho cariño Lo que nuestra música Por ahí Para todos ustedes Y esto se llama Número Número equivocado No serás parte Muy amables Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ahora no pueden Se van a bailar también ¿Ok? Esta canción Es un guapango Más bien es un Mereketengue ¿Ok? Para todos los Arre compadres Ságanla a bailar Todos los compadres Por ahí Horacio Fan Todos, todos, todos Vamos a bailar Esta canción El Chiri Digo Chiri Vicente Todo el mundo Bailar Esto que dice Dice así Te vale bailar Te va a dar vergüenza Dale chiquita Tenemos un conflicto Tene unboxing Si Te compare ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quieres una vez pequeña mía pero no me quieres Yo quiero saber si eres sincera pero no me besas con este rico sabor de amor que tú me dejas Yo quiero saber que tú eres y me quiero que alejas Yo quiero saber que está profundo tu sentimiento es eso y la tuya es eso y es lo que yo regrese Yo por mi parte es mi pareja yo que tengo que ser yo no me pate saber que tengo yo tu querer y que eres mía y que eres mía tu mujer Ándale, pequeña mía déjame la vez que me quieres déjame todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía déjame la vez que me quieres chéjame todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres Ándale, pequeña mía la vez que me quieres chéjame todo mi cuerpo con tus caricias y tus placeres yo te amo con tanta fuerza y tengo ganas de comer en bruta fresca lo que tengas miedo es de cariño es puro y bueno y estoy yo tu vida entero y estoy yo mi compadre ay con esa patella mi compadre ay muchas gracias muchas gracias pinta ahora pues caminamos vamos señores por ahí para ustedes esta canción se llama dedicada para todos la rompecorazones precisamente el disco rompecorazones ¡El aplauso fuerte para la cumpleañera! ¡Felicidades, Coli, nuevamente! Y esto se llama La rompecorazones Con cariño por ustedes Y dice Dice así, viene, viene Hay que aprender a tener corazón de lleno Hay que tener el coraje de no llorar Para querer dejar de ver así que te quiero Como te estoy queriendo Cada dos en más Hay que entender la inocencia que tiene un niño Para dejarse callar con su vanidad Y ya caer en tus redes le estoy perdido Pero te harás lo mismo Ya lo verás Vivo una mala de noche y de día De todos mis pensamientos De que tengo el alma herida De puros sentimientos Muchacha tremida De la vida a mi vida De ganarme de ilusiones Ya sé por qué De calma La rompecorazones Dale, dale Venga Hago promesas que el baño se lleva el viento Porque tendremos regreso Muchacha tremenda Muchacha tremenda Llega sin a mi vida De ganarme de ilusiones No sé por qué Te llamas La rompecorazones Eso, gracias Eso, gracias Gracias Con mucho cariño Para la cumpleaños Gracias Gracias Y ya la rompecorazones ¿Qué pasa? La rompecorna La rompecorna La rompecorna Ya está Ya está Ya está Ya le tiró Ya le tiró Ya le tiró El coche Ya le tiró Ya le tiró Un coche Ya le tiró Es todo Es todo Es todo ¡Alo basó! Báilele Dice así Gélele Eso Yo las con sentidas Pero vamos a cantar ¿Qué dice? Venga No me digas adiós, no me digas adiós ¿Por qué, hombre? Porque voy a creer Venga No me digas adiós Adiós, no me digas adiós Adiós, querida Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós Adiós ¿Por qué, hombre? Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a abrazar Y te vas a entregar Y te veo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menor No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Adiós No me digas adiós No me digas adiós Pero yo te arrepentiré Que me digas adiós Para mí No me digas adiós Es para toda la vida No me digas adiós Como, como, fuerte Venga Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Y te voy a besar Y te voy a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menor No me digas adiós No me digas adiós Llorando No me digas adiós 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 No me digas adiós